A ver, gracias ¿Los doscientos? Ah, eran trescientos, perdón, estoy distraído Como platico estas cosas me duelen Sí, a ver, dalo para atrás Mi cabeza se distrae mucho A ver, juega el ratoncito Sí, por favor Parece verdadero la toma A usted Dios los bendiga, muchas gracias Hasta luego Dios te cuide mamita y te bendiga siempre Y los ángeles te protejan Gracias, igualmente hasta luego Ah, la araña, mira Y adiós Y adiós Adiós Y adiós Y adiós Y adiós